Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te cantes ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, tanta escuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Tanta escuduro, no te cantes ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tanta escuduro Para el sapión de locuras, para el rap de ella a mi lado Al que va a ficar esperado Quiero pereche el futuro Para el sapión de locuras, para el rap de ella a mi lado Al que va a ficar esperado Oye, 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 oye Es para quebrar, futuro vamos a danzar futuro voy, oye, 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 oye Seis amores, no lo irás viva a danzar futuro voy, oye, oye Algo al fallo Tanta escuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Tanta escuduro, no te cantes ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tanta escuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Tanta escuduro Tanta escuduro No te cantes ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tanta escuduro Aionix Tanta escuduro Tanta escuduro Tanta escuduro Tanta escuduro